¡Voy! ¡Voy a gobernar el mundo! ¡Sin vuestra ayuda el reino de San Pimblum será obligado! ¡Vamos allá! ¡Mierda que viento de nosotros! ¡En mi mejor amigo! ¡Seguro! ¡Destruir el reino de San Pimblum! ¡Y hacia poco no quito! ¡No! ¡Super Maradona! ¡Nada! ¡Cinco de miles y cuarenta miles! ¡Ahhh!